Amigos, nos da mucho gusto saludarles una vez más aquí en su programa Aroma a Negocios. El día de hoy tenemos un tema espectacular, aprendizaje continuo o el Lifelong Learning. Y va a estar con nosotros el maestro Daniel Gutiérrez, quien tiene mucha experiencia en el área. Así que los esperamos para que permanezcan con nosotros en este programa. Bienvenidos. Qué gusto que ya estamos aquí iniciando el programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo, nuestro número de atención por WhatsApp es el 826-114-1555. O también nos pueden enviar sus comentarios a nuestras redes sociales Aroma a Negocios o aquí también a través del YouTube o el Facebook en el canal de UMTV. Maestra Thais, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Feliz, 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 feliz. Me encanta verte con esa blusa roja, ese suete rojo, ese cabello, todo. Necesitamos estar en este espíritu de la gratitud. Y de la Navidad. Yo estoy empezando, ya me estoy poniendo líneas navideñas. Fíjate que hay muchos retos, ¿no? Pero uno que me gustó mucho es este de los 31 días para dar gracias. Así que hoy es el día 2 de diciembre. Hoy doy gracias por el cumpleaños de una amiga muy querida que al ratito la van a ver y van a saber ustedes de quién estoy hablando. ¡Sorpresa! Y también porque el día de ayer cumplieron años también mi hermana que le mando un besote y mi sobrino que también por ahí nos está viendo. Así que muchísimas felicidades a todos. Y si ustedes también tienen ahí un familiar que está cerca, que cumplió años o que va a cumplir, dale un buen abrazo. Y si no ha cumplido años, como quiera, dale un buen abrazo. ¡Choque puñito! Porque necesitamos conectarnos. Fíjate que estaba leyendo que una de las partes importantes para producir este aprendizaje permanente es el contacto físico. Pero tú platícanos, ¿qué nos traes hoy? Bueno, voy un poquito a decirte de los cumpleaños porque hoy está el cumpleaños, Brenda. Así que pasé por su oficina antes de entrar aquí, le di un abrazo. Brenda, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Educación permanente. El nombre, ya el nombre es mágico. Significa entrar en un paradigma bien interesante donde las sociedades se han reunido para fomentar una educación que no pare nunca. Se diferencia de la educación para adultos. No es lo mismo. Cuando investigas, la educación para adultos tiene un concepto, pero la educación permanente está fundada en que el ser humano no pare de aprender. Y me gusta mucho, me gusta mucho porque lo que busca es desarrollar en el ser humano ese pensamiento crítico, analítico, racional y sobre todo amplio a conocer de filosofía, de matemática, de arte, de cocina, de cualquier área. Y no solamente son las sociedades, son las organizaciones. Instituciones como la UNESCO han estado muy interesadas en que exista, se valore y se fomente la educación permanente en el ser humano. ¿Qué pasa? Eso se ha traspolado a las organizaciones. Y entonces las organizaciones dentro de sus programas tienen lo que nosotros conocemos como la capacitación. La capacitación dentro de las organizaciones forma parte de su cultura, forma parte de las obligaciones que tiene el patrono con el trabajador. Pero la educación permanente es algo más amplio, es algo que tiene que ver con la sociedad, con todo el planeta, con todo el conjunto de entidades, conos y fines de lucro que buscan que el individuo mejore el conocimiento cada día más. Fíjate que eso que comentas es muy cierto y yo he visto un caso así muy tangible y me gusta mucho en nuestra organización adventista porque tú ves esos pequeñitos de brazos y tienen un folleto en el que cada semana están aprendiendo y luego crecen y tienen otro adecuado. Y crecen y tienen otro. Luego se gradúan como niños, pasan a ser adultos y siguen aprendiendo y no nada más acerca de temas específicos acerca de la Biblia, sino temas que también enriquecen su crecimiento personal, temas de salud, temas de relaciones familiares, temas de relaciones personales, temas en los que la gente se va construyendo cada día. Y a mí eso me encanta porque cuando tú ves que este modelo funciona, porque más de 180 años funcionando, eso es un éxito. Claro que sí. Entonces lo llevamos al escenario de las organizaciones y entonces vemos ahí toda esta oportunidad para cambiar, para innovar. No sé si dentro de la información que nos vas a compartir hoy, tienes algún punto específico en los que hace énfasis o de qué manera podemos sacar provecho en las organizaciones sobre este tema. Sí, en principio es interesante notar que está dirigido, como dije anteriormente, no solamente a la gente que está en las organizaciones, sino también a los que han formado parte de las organizaciones, porque la educación permanente se extiende hasta los jubilados. Y me gusta mucho porque sé que hay allí, acá en Montemorelos y en cualquier lugar, las personas que nos están sintonizando, personas que se han jubilado ya, la educación permanente los abarca a ellos. Dice que es tanto para jóvenes como adultos y trabajadores de la organización y que han sido jubilados. Y eso me gusta mucho porque eso nos da un enfoque muy humanista. Claro que sí, la educación permanente es un principio, creo yo que es un principio, es uno de los grandes avances que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente un hecho catastrófico en el mundo, pero a partir de allí se dieron muchos cambios. Y creo que uno de los cambios importantes para la sociedad fue este, combinar educación y formación. Porque cuando estudiamos la educación permanente, pues alguien pudiera decir, ah, pero yo ahorita no voy a hacer una licenciatura o no voy a hacer una maestría, un doctorado, ya yo a esta edad no lo voy a hacer. Pero la educación permanente va hasta de unos diplomados o cursos sencillos. Y creo que en esta contingencia nosotros como instituciones tenemos una gran oportunidad de involucrar a nuestra gente, a nuestros colaboradores, a participar de toda esa gama de capacitaciones que se está dando en línea. Creo que no habíamos estado tan capacitados como lo hemos estado en este año. Ahorita me acordé, ya ves que la semana pasada estuvo con nosotros Santiago Levy del Instituto Mejora Continua. Hoy lanzaron una invitación para que se certifiquen en el White Belt. Va a ser un webinar que va a estar abierto para todo el público, así que si ustedes quieren participar, esta es una buena oportunidad para certificarse. Parte del tema son las credencializaciones o las certificaciones. No necesito tener un programa de largo plazo, pero puedo hacer programas de corto alcance donde mis habilidades también se vean validadas por un tercero. Entonces los invitamos para que entren a la página del Instituto de Mejoramiento Continuo de la Universidad de Montemorelos, ingresen sus datos para que apliquen ahí a ese bonito curso. Sí, y sabes que hay un objetivo que nosotros pudiéramos verlo exagerado y es cuando ellos dicen la lucha contra la ignorancia y el analfabetismo. Y pudiéramos decir, oye, pero ¿quién ahora no sabe leer y escribir? Sí, hay gente, hay gente que no sabe leer y escribir. Y la educación permanente va desde ese nivel, procurar que las personas aprendan a leer, las personas aprendan a escribir, hasta que una persona pueda aprender operaciones matemáticas. Algo tan sencillo para algunos y tan complejo para otros. Aprender otro idioma. Aprender cursos que puedan ayudarnos en nuestros hogares, no solamente en las organizaciones, sino cuando vamos a nuestras casas. Fíjate que una oportunidad que tienen las organizaciones es utilizar el conocimiento que ellos crean por medio de sus productos y servicios para extenderlo a la comunidad. Si trabajamos con alimentos, entonces vamos a crear programas de salud, alimentación sana, cómo combinar esos alimentos con otros para mejorar la salud de los demás. Nosotros somos una institución educativa. El producto terminado de esta institución son nuestros estudiantes graduados. ¿En qué se basa la educación permanente? En que nosotros podamos llevar esa educación, no solamente a los que vengan a estudiar acá, sino que la comunidad de Montemorelo se vea beneficiada con nuestro servicio, con la iglesia. Lo mencionamos hace un momento. La escuela sabática es una escuela tan grande donde todos podemos participar desde cualquier edad. Es educación permanente. Es muy valioso. Y lo interesante, o bueno, parte de lo interesante que a mí me encanta de este tema es cómo podemos ahorita estar incorporando toda esta temática de la Cuarta Revolución dentro de este concepto. Me llamó y me encantó esta parte del uso de la inteligencia artificial como parte de una herramienta para producir o para mejorar este aprendizaje. Imagínate que los instructivos, tú como ama de casa o cualquier persona que compra un artículo y que no tengas que leer allí el instructivo, sino que simplemente te pongas tus lentes de realidad virtual y allí te está enseñando que dónde le pones el encendido, que dónde le cambias la pieza, que dónde... Y listo. Y entonces, ese es como un escenario. Imagínate que tú lo lleves a las organizaciones y que digas, ¿sabes qué? Vamos a mejorar la competencia de todos nuestros ensambladores o de nuestros mecánicos o de nuestros ingenieros de proceso. Y entonces, documentas un proceso a través de realidad virtual. Y entonces, la persona no necesita esperar a detener la línea de producción, sino que ya puede estar practicando en vivo, por llamarlo de alguna manera. Sí, como simulador. Y de esa manera, catapultar su experiencia y no esperarse hasta que haya un incendio para empezar a desarrollar las competencias de salvamento, ¿no? Sino que tú puedes utilizar todas estas estrategias. Me encantó también otra, no sé si tú quisieras comentar un poquito, la parte de las neurociencias. ¿Cómo a través de conocer cómo trabaja nuestro cerebro y cómo pueda esta interacción de las llamadas hormonas, de las endorfinas, de las serotoninas, de la oxitocina, de la dopamina? Y si yo como instructor o como persona que estoy moderando esta enseñanza-aprendizaje, yo me pudiera dar cuenta y decir, sabes qué, este es un momento para generar endorfinas, ¿no? Y entonces cuento un chistecito y entonces todos nos reímos. Y entonces mi cerebro está generando endorfinas y lo que estamos ahorita aprendiendo se queda. Sí. Y está, no sé, a mí me encantó esa parte y cómo es cierto que los docentes que ya tienen años trabajando en la docencia, esto les sale muy natural porque lo manejan, ¿ves? Pero las nuevas generaciones ahora lo estamos descubriendo o lo están descubriendo a través de este concepto etiquetado como neurociencia. Y fíjate que es bien interesante que nosotros podamos desarrollar todas las habilidades en nuestros alumnos, ya yéndonos al plano, cuando decimos educación permanente, poniéndonos como maestros. Encontré una información que me gusta mucho, en la educación permanente se trata de formar a las personas para pensar críticamente. Y a mí nunca se me va a olvidar cuando el director de la Universidad Ventista en Venezuela me dijo el primer día que yo llegué a trabajar, necesitamos que nos ayudes a desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos. Entonces, si nosotros en la educación permanente estamos buscando que nuestros alumnos, que nuestros trabajadores, que los que formamos parte de esa educación permanente, desarrollemos un pensamiento crítico, habremos avanzado bastante. Pero no solamente eso, Yared, tenemos que aprender a resolver problemas. Yo estoy muy preocupada porque en la actualidad, estas generaciones están acostumbradas a resolver los problemas con un botón. Y la vida no se resuelve con un botón. En la vida tenemos que aprender a afrontar situaciones y a resolver problemas. Y nosotros en la educación permanente debemos procurar que nuestros alumnos, nosotros como colaboradores o como ayudantes a otros colaboradores, podamos aprender a resolver problemas. Que ese pensamiento amplio, holístico, de ver con una mente abstracta qué es lo que está sucediendo y cuál es la mejor salida para determinada situación, la podamos encontrar en las respuestas de nuestros estudiantes. Hacer analíticos, a comprender, a reflexionar y comprender la forma en la que están aprendiendo. Yo les decía a mis alumnos, porque estamos terminando el semestre, estamos terminando las clases. Lo que vieron aquí es poco para la cantidad de información que existe. Queda en sus manos seguir aprendiendo, seguir buscando más información. ¿Cuál ha sido mi trabajo? Que ustedes aprendan a resolver problemas. Que aprendan a utilizar esa información para aplicarla. A utilizar esa información para mejorar sus vidas y las vidas de los demás. Eso es la verdadera educación, es la educación permanente. Creo que no se trata, es mi filosofía, mi filosofía como maestra. No es saberlo todo, Jared, es saber lo que realmente me sirve para la vida que tengo, para la situación que estoy enfrentando, para lo que me queda por venir. Y hay tanto que aprender, dice aquí para cerrar esa parte, dice, de suerte que todos puedan aprender más. Entonces, no hay un límite, siempre se puede aprender más y lo aprendimos la semana pasada. Mejora continua, siempre se puede aprender más. Quiero dar unos saludos antes de terminar nuestra sección. Rebeca Miranda, muchas gracias, muchas gracias por los mensajes que nos dejas. Ana Martínez, saludos maestras Yared y Taís. Gracias, muchas gracias por los buenos temas que siempre son de mucha utilidad. Gracias. Y nos pregunta también Rebeca Miranda si le podemos compartir el número de área para escribirnos por WhatsApp. Me imagino que se refiere al número de país, creo que es más 52. Entonces, si antes del 826 pone usted más 52, estoy segura que ahí ya nos debe de llegar su comentario. Bueno, entonces, ya para cerrar este segmento queremos decir que la educación permanente es lo máximo. Es lo máximo, Yared. Requiere tecnología, requiere aprendizaje continuo, mejora continua, requiere innovación. Y cuando hablamos de innovación, tecnología, que aceptemos eso. Y me gusta mucho la sostenibilidad, que entre todos nos apoyemos. Esa parte que debemos desarrollar, el ayudar a los demás. Así que, mis queridos, hemos terminado nuestro primer segmento, pero no se retiren que ya vienen dos segmentos más donde estaremos hablando más de la educación permanente aquí en su programa Aroma a Negocios.